Talleres para mujeres porque ustedes constituyen una preocupación fundamental de nuestro municipio José Miguel Arellano, alcalde de Padre Estado, invita a participar de los siguientes cursos y talleres Crochet, corte y confección, peluquería, repostería, multitaller, pintura, tejido, empalillo y crochet bordado en cinta, corte y confección Para más información comunícate con Alejandra Arias encargada de la oficina de la mujer al fono 834-1379 o al correo electrónico a arias.mph.cl Invita a José Miguel Arellano, alcalde de Padre Hurtado, Talleres para mujeres Padre Hurtado, Mejor Comuna